Canal 6 TV De manera exitosa es como califican las mujeres extapaluquenses los cursos de capacitación para erradicar la violencia en contra de las mujeres ya que continúan incrementando el número de asistentes que buscan erradicar este problema social Si, estuve en la capacitación de la semana pasada yo estoy recomendando a las mujeres de mi comunidad y de toda extapaluca gente que conozco, gente que no sabía a dónde acudir qué hago con la vida tan fea que llevo yo les recomiendo, estos talleres son buenísimos aquí en el SMTP de Estapaluca Es por ello que la Red Comunitaria de Mujeres por la Prevención de la Violencia abrió un nuevo periodo para realizar una capacitación enfocada en sensibilizar a los ciudadanos y disminuir los índices de violencia en las mujeres Gracias al trabajo de la consultoría encargada de este proyecto la información que las asistentes reciben se ha comenzado a propagar en diferentes ámbitos sociales siendo escuelas, familia y compañeros de trabajo los más recurrentes El programa tiene este enfoque pero a su vez también están permeando esta información en los hombres con quien conviven les están dando la información de qué es lo que no se debe de realizar qué es violencia y qué no deben de permitir en sus vidas también los hombres datos de la consultoría informan que este programa ha ayudado a reducir los índices de violencia sexual financiera y psicológica hasta en un 15% con respecto a años anteriores Si la mujer denuncia ya sea ante el Ministerio Público, ante las autoridades o públicamente que está recibiendo o que está sufriendo violencia esto va a permitir que la violencia se erradique, que empiece a disminuir porque aquello que se denuncia empieza a verse y empieza a evidenciarse para la erradicación en este caso del tema de la violencia Le recordamos que la cita sigue abierta, las capacitaciones son gratuitas y usted podrá tomarlas en las instalaciones del SMTP los días 5, 9 y 10 de octubre de 9 de la mañana a 12 de la tarde Reportado para Canal 6, Javier Gutiérrez